En el corregimiento de Potrerillo, jurisdicción del Paso Cesar, las autoridades recapturaron a Wilfrido Antonio Machuca Muñoz, uno de los tres presos que se fugaron el día de ayer de los calabozos de la estación de policía de dicha población. Este individuo está procesado por el delito de homicidio y ahora enfrentará un nuevo proceso penal por el delito de fuga de presos. Ahora después de la fuga de tres presos de los calabozos de la estación de policía del Paso Cesar, fue recapturado en el corregimiento de Potrerillo, uno de ellos, identificado como Wilfrido Antonio Machuca Muñoz, procesado por el delito de homicidio. Las autoridades adelantan la búsqueda de Carlos Enrique Gómez Mindiola, condenado por el delito de violencia intrafamiliar y de Fiverr Alonso Villanueva, investigado por el delito de homicidio. De acuerdo a la comunicación que tenemos con el comandante encargado de la policía de la estación del municipio del Paso, ya pues están en todas las diligencias necesarias para dar con el paradero de estas personas que se dieron a la fuga y ponerlos nuevamente tras las rejas. Vamos a convocar a un consejo de seguridad y por supuesto un comité de orden público para buscar la manera como nosotros podamos ofrecer una recompensa y así de esta manera dar con el paradero de una manera más fácil y precisa sobre dónde se encuentran ubicadas estas personas. Tenemos 10 novillas esperando por ti, solo debes de registrarte en nuestro plan de beneficios Supergiros en cualquiera de nuestros puntos de ventas, haciendo tus recargas de best plays y chances con tu número de células. ¿Qué esperas para participar?